Ya el señor Forte en línea, vamos a escucharlo. Sí, está un poquito enojado me parece Richard, eh. Bueno, con tal de que no nos ofendamos. No, no, de obvio, está bueno que se aclale también el Paraná. Está enojado, manifiesta el A24 en su canal de su enojo y no nos ofendemos. Y chao, señor Forte, buen día. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ¿ahora? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Perfectamente. Ah, perfecto, bueno. Yo estoy bastante bien, simplemente, estaré faltando un mes con una persona sentada en un piso, que no sé qué clase de pérdida es, diciendo una burrata que dijo. De que se puede cortar la pierna a mí. Me parece que tiene que ver un poco lo que piensan, lo que dicen o lo que ponen en un grab. Primero, usted me pone un grab, decir que me puedo cortar la pierna, porque tiene que saber lo de medicina para saber qué es la burrada esto. Y segundo, esta médica, no sé quién es, qué clase de médica es, que siga semejante burrada. Porque esto es la burrada, lo que dice. Esto no es una médica, lo que dice la secada de su enojo, ¿quién o qué? O lo que sea, pero no puede ser una semejante, pero tú eres. La doctora Rubati es médica cirujana en plástica, así que es médica, eso sí. ¿Qué te cuentas, Ricardo? ¿La idea no es ofenderte? No, 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 no es que me estés ofendiendo. Estás justas pensando que cualquiera que está mirando este programa, sean mis hijos, sé que yo estoy en la clínica solo, mis hijos están en mi casa, o lo que sea, están escuchando una burrada así. O sea, no hay forma de que haya una, que me corten la pierna. No hay forma. No, Ricardo, no, a ver, déjame explicarte, por favor, si me malinterpretaste, te pido disculpas, ¿sí? Yo soy cirujana plástica, he consultado con colegas que son traumatólogos, yo no soy traumatóloga, o sea, vos estás más empapado del tema con tus médicos que yo. Estaba hablando de los casos de rodillas en particular, no del tuyo. Es, a ver, a veces la osteomielitis, que lo expliqué, no es tu caso porque te tiene que hacer un cultivo, ¿sí? Hasta que el cultivo no dé positivo o negativo, no se va a saber qué va a pasar con tu pierna, y eso vos lo sabés, y tus médicos también. Exactamente, exactamente, dije que en casos severos de osteomielitis se puede llegar a la amputación del miembro, no que sea el caso... No, para que digas eso, porque yo me pienso muy fuerte sobre eso. Claro, te entiendo, y te pido disculpas, no es la intención, ¿eh? No me refería a tu pierna. Disculpame, se hace un cultivo, yo entro aquí, yo entro aquí, yo entro aquí, yo entro aquí, ahora, se saca muertas de todos lados, se hace un cultivo, si es un cultivo de algún positivo, en alguna situación se saca las prótesis. Sí, con antibióticos. Después le ponía un separador, porque es el que tuve yo en el verano, un separador con el antibiótico correspondiente a esa bacteria, el tiempo que sea necesario, cuando se mata la bacteria, se saca el separador, y se puede poner por una cosa que... Bueno, lo dije, Ricardo, si me escuchaste lo dije, sí. No, era, acorde, después de cortar la pierna. No, a ver...